Con una fuerza de trabajo, 66 técnicos en telecomunicaciones, el Instituto Costaricense de Electricidad inició las obras de conectividad en cinco territorios indígenas, que se verán beneficiados por el programa Comunidades Conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones FONATEL. Los trabajos se realizan en cinco territorios indígenas en el país y en la zona sur en uno, en Rey Curre, en Buenos Aires de Punta Arenas. Las labores constructivas comenzaron a principios del mes anterior y se han intensificado desde la semana pasada. Aquí se están construyendo cuatro torres nuevas. En total, al final de los proyectos, en ambas regiones se sumarán 60 torres para conectar 138 comunidades, 86 centros educativos y 30 centros de salud y brindar servicios de voz, internet fijo y telefonía móvil. En esos primeros cinco territorios se están ubicando 365 postes que soportarán 92,800 metros de fibra óptica. Por ejemplo, en Las Vegas se instalarán 30,000 metros y en Lagarto, 21,150 metros. Ambas localidades pertenecen al territorio de Rey Curre. Además, este año el ICE entregará torres de telecomunicaciones finalizadas al Fideicomiso Zutel BNCR, una que está en Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas. El ICE fue el único operador interesado en llevar conectividad a regiones indígenas con comunidades conectadas. Con esos servicios se beneficiarán cerca de 36,000 personas.